La actriz británica Catherine Zeta-Jones ha buscado ayuda de nuevo para tratar su trastorno bipolar y para ello ha decidido ingresar en un centro especializado. Esta es la segunda ocasión en la que se conoce que la famosa actriz acude a un centro desde 2011, cuando se supo que sufre un trastorno de bipolaridad tipo 2, una forma leve de la enfermedad caracterizada por los fuertes cambios de humor y por un comportamiento irregular. El bipolar 2 está marcado por menos estados de humor maníacos, pero por episodios más depresivos según expertos médicos. Se puede tratar con medicación o terapia. Esta vez Zeta-Jones ha ingresado de forma proactiva en un centro de salud, según ha dicho su representante. La actriz de 43 años se puso en tratamiento hace dos debido, según sus asistentes, al estrés de manejar la situación provocada por el cáncer de garganta diagnosticado a su marido Michael Douglas. En esta ocasión no se ha avanzado una razón concreta de su decisión de volver a buscar ayuda. La última vez que se vio a la actriz en pantalla fue en el mes de febrero en el thriller Side Effects, que recibió tibios elogios por parte de la crítica.